Una energía que le transmite a cada persona con la que interactúa. Esa es una de las cualidades que mejor describen a Douglas Candelario, un agrónomo empresario, músico y conferenciante muy querido por personas de diferentes generaciones. Creo en darle oportunidades a todo el mundo, creo en compartir lo que uno sabe, creo en lo que debe ser bandera de todo el mundo, no pensar que uno sabe más que nadie. Yo puedo aprender de ti, aunque tú no lo creas, yo puedo aprender de cualquiera. Douglas fue criado por su madre en el barrio Amelia de Cataño y tiene ocho hermanos. La etapa de la adolescencia no fue fácil para él, pues fueron muchos los retos personales que tuvo que enfrentar, mas esto no fue impedimento para llegar a ser exitoso. Todas las condiciones que se diagnostican ahora, ADD, déficit de atención, hiperactividad, todo eso yo lo tenía pero no estaba diagnosticado. Yo soy esta única persona que pienso que todo el mundo tiene 24 horas y que el tiempo hay que aprovecharlo. Y yo pues no me estoy quieto, tengo un sin nombre de proyectos. Ya en la universidad, su destino se fue definiendo poco a poco. Estudió agricultura en el recinto universitario de Mayagüez, mientras se destacaba como atleta. Yo soy agrónomo por accidente, porque yo vengo del único pueblo de la isla que no tiene renglón agrícola. Yo nací en Cataño, en Cataño no había renglón agrícola, para aquella época marihuana y era ilegal. Ahora que es legal no la siembran. Pues qué pasa, que de momento voy a Mayagüez a estudiar otra cosa y como fui becado como atleta, pues no di pie con bola con lo que empecé a estudiar. Aquí no vivía nadie y me metieron en agronomía, porque ahí metían en aquella época, ahora es otra cosa. Pues me metieron en agronomía y de momento pues tomé esa bandera. Una vez terminó su bachillerato, comenzó a trabajar como profesor en la Universidad del Sagrado Corazón y de ahí saltó a trabajar en la jardinería y comenzó a ganar fama. De momento yo me meto en esta parte que es de la agricultura, pues la cosmética. Y entonces cuando empieza el boom de la construcción en Puerto Rico, más o menos como en el 70 por ahí, cojo la ola aquí arriba y me monto en esa ola a hacer jardines. Cada proyecto que trabaja y realiza en su vida lo hace con entusiasmo y amor. Y es lo que él llama la clave de su éxito. El también conferenciante está seguro de que la agricultura tendrá un buen futuro, pues son muchos los jóvenes que comienzan a dedicarse a la vida de campo. Es increíble saber que cuando yo era estudiante de agricultura no había esa pasión para estudiar la agronomía porque no te ofrecía mucho. Los agricultores de ahora, los que están tomando la batuta, están entre los 20 a 40 años, están en ese range. Y como el joven está bien dinámico, buscando ideas, hace muchos viajes, mucho descubrimiento, mucho research, muchas cosas, pues la agricultura lo que se espera de ella es una bonanza. Hace unos años se retiró de la jardinería, pues entendía que había que dejar espacio para que nuevas generaciones se desarrollaran. En ese momento decidió dedicarse a plasmar su conocimiento en libros y hoy contamos con ejemplares como Así lo hago yo, el ABC del huerto, un huerto en la casa, entre otros. Llevo 49 años en eso, estuve 25 años de mi vida haciendo jardiner. Me retiré de mis proyectos hace 7 u 8 años. No me retiré porque tuviera dinero suficiente para vivir sin hacer más nada, me retiré porque ya había una serie de compañías pagándome por usar mi imagen. Y en adición a eso, me di cuenta temprano que hay un montón de jóvenes levantando empresas de jardinería y yo les estaba quitando su pan. Ya mis hijos están criados y ellos están empezando a criar. Y yo veía a estos muchachos, pues me inventé unos cursos de jardinería y libros para ayudarle y que ellos hicieran su empresa. Actualmente conduce el programa Esto lo hago yo. Amigos, bienvenidos a Esto lo hago yo. Una de sus mayores satisfacciones es compartir su conocimiento con los demás, pues tal y como describe, es así como se puede salir adelante. El secreto de una buena empresa es poder compartir lo que tiene. El secreto de un profesional debería ser lo que sé, no me quiero morir con eso, tengo que enseñarlo. A veces el egoísmo es lo mismo que nos detiene. Este gurú de la agricultura no se detiene, por lo que no se extrañen si de momento lo ven trabajando en un nuevo proyecto, tal y como lo sabe hacer Douglas Candelario. Por cualquier camino que pasen traten de pisar duro, para que dejen huellas. Es importante saber que tú pasaste por ahí.